Vamos de inmediato nuevamente al aeropuerto internacional ubicado en Palmerola, o denominado Palmerola, ubicado en Comayagua, en donde se encuentra Eddie Quintero junto a estos 86 médicos cubanos que han arribado solamente hace instantes a nuestro país. Adelante, Eddie. Gracias, gracias, Claudia. Bueno, vamos a interrumpir aquí un poquito a los compañeros, pero vamos a, esperamos que entiendan que estamos en directo. Mi querido Elvis, abra la toma, abra la toma de manera que se aprecie todo el grupo de esta misión, de esta brigada de médicos cubanos que han llegado al país. Entonces, aprovecho para conversar con el doctor, que es el jefe de delegación, para que nos reafirme cuántos son los especialistas que conforman esta brigada. Doctor, me ayuda inicialmente con su nombre y, bueno, qué sentimiento le embarca al llegar a esta tierra catracha. Bueno, mi nombre es Rafael Antonio Broches Molera, soy el jefe de la misión médica. Están arribando, en estos momentos, aquí a Honduras, 120 especialistas cubanos, 96 especialistas del área hospitalaria y el resto son de las clínicas oftalmológicas de todo el país. Creo que a mí no, a todos los cubanos nos embarca un sentimiento de mucha satisfacción, de emoción, de alegría y, por qué no, de compromiso, de que lo que hagamos le llegue al pueblo hondureño. De verdad que sí, muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, aprovecho para conversar aquí con el secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, que también se ha hecho presente, acompañando a la secretaria de Salud, Juan Carla Paredes, con quien ya hablamos antes. Ministro, bueno, su valoración sobre este momento que se está viviendo acá en el Aeropuerto Internacional de Palmerola. Bueno, creo que es un hecho cargado de emotividad. Este es un paso en el camino hacia la reconstrucción, hacia la refundación del sistema de salud que prometió la presidenta Xiomara Castro. Los próximos dos años se verán cambios profundos en la salud pública. Contamos con que todas las personas que están involucradas van a poner su granito de arena y ahora estamos dando el primer paso. Y seguiremos, seguiremos hasta que no quede ningún hondureño sin atención médica de primera calidad y gratuita. Concluyo aquí, ministro, la pregunta que muchos se hacen, ¿recibirán un estipendio los médicos cubanos que integran esta brigada? Por supuesto, tienen que vivir, tienen que vivir, viven en Honduras, la vida no es barata en Honduras y cada uno recibirá una modesta suma en comparación con la calidad de especialista que tienen. Debe ser más o menos importante que el pueblo hondureño sepa aquí que la Secretaría de Salud ha escogido únicamente especialidades que no están disponibles en Honduras o que son demasiado escasas. ¿De cuánta es esa cantidad modesta, ministro? Más o menos 22 mil lempiras. ¿Mensuales? Mensuales. Perfecto, bien, gracias al secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado. En el momento que, bueno, continúa aquí este acto informal de bienvenida que se está dando por parte de las autoridades hondureñas a la delegación, a la brigada de médicos cubanos, que también está aquí presente el embajador de la República de Cuba en Honduras, así como otros funcionarios, como ya decíamos, del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Con este informe, cuando ya se disponen a salir y abordar las unidades que les trasladarán hasta la ciudad de Tegucigalpa inicialmente, regresamos con ustedes al estudio.